Queridos amigos, en infinidad de veces te comenté hasta el cansancio la importancia de comparar el deporte con el encuentro sexual, sobre todo cuando se enfrentan dos adversarios, como lo vemos, por ejemplo, en el tenis. Ya habíamos hablado del ajedrez, hablamos también de las estrategias que hay que aplicar en ajedrez, lo comparamos con el kung fu, con el taekwondo, hicimos la comparación también con el box, y hoy nos vamos a dedicar a hacer una comparación con el tenis. Posterga el match point, posterga la definición del partido. ¿Por qué el Tao y la doctrina del Tantra plantean este tema? Porque si no estás seguro de ganar, es importante no perder. Al empatar, lográs conservar la autoestima y lográs un sinfín de ventajas que te voy a pasar a explicar ahora. En primer lugar, si empatás y no perdés, si te mantenés antes del match point, lográs cargarte de la energía femenina de yin y al no ejacular no perdiste licor. Lograste cargarte de yin y no perdiste nada de la energía yang, conservás la erección. El segundo punto muy importante también es que conservás la autoestima, no te retirás derrotado. Te retirás triunfante, te retirás con éxito. No ganaste, ¿verdad? Pero no perdiste y ella se queda deseosa de otra oportunidad. Al empatar, al postergar el match point, también te pones más práctico con el pranayama. Tenés otra oportunidad de mostrar lo efectivo, lo grandioso que es la técnica del pranayama, que al cortar el oxígeno, al cortar el suministro del combustible esencial de la ejaculación, te quedás sin ejaculación y lográs empatar, no perdés. Otro punto muy importante de postergar el match point, de conservarte en dieus, o sea, en empate, en lograr el empate que para el Tau el empate fundamental, es que es una manera muy importante de estar en contacto con el maestro, llevando adelante las enseñanzas que el maestro te da de la doctrina. Así, al conservar el empate, no te retirás derrotado, tenés una nueva oportunidad y eso es maravilloso, porque esta nueva oportunidad te encuentra con la moral más alta. Ya sabés entonces, postergá la definición, postergá el match point hasta estar seguro de que vas a...